La coincidencia y el destino son a menudo impredecibles. Este hombre se salvó de ser aplastado por una máquina fuera de control, gracias a una camioneta también fuera de control. La colisión de ambos desvió la excavadora lo suficiente como para evitar que el motorista fuera arrollado. En la India, muchos motoristas están acostumbrados a zigzaguear entre el tráfico en el caos diario, tanto que parecen estar entrenando para afrontar con normalidad momentos épicos como este. Un autobús intenta girar en medio de una calle y un motorista lo esquiva saliendo de la calzada con total normalidad. Conducir en Rusia es peligroso, de eso no hay duda. No resulta raro creer que caminar por la calle también pueda resultar mortal de vez en cuando. Una suerte similar es la que corrió este ciclista en Rusia, que se libró por poco de ser aplastado en un accidente entre un camión y un automóvil. Todas estas escenas demuestran que, en ocasiones, la suerte y el caos pueden ser buenos amigos. Esta cámara de tablero registró un triple accidente entre una ambulancia, una camioneta y un pequeño autobús. La ambulancia se encontraba acudiendo a una llamada de emergencia cuando fue doblemente golpeada, quedando volcada en medio de la intersección y enviando, irónicamente, 15 personas al hospital. Este osado conductor de Taiwán recibió una lección justa y necesaria. Resulta que el hombre tenía algún tipo de prisa, por lo que decidió hacer peligrosos adelantamientos sin pensar en las consecuencias. Pero la suerte es tan juguetona como un gato con un ovillo de lana, y esta vez decidió jugar en su contra. El conductor decide que no hay nadie más importante que él en esa carretera, y decide adelantar a todos, pitando para que se aparten, sin ni siquiera mirar si viene otro vehículo en sentido contrario. Pero no todo le sale como había planeado, si es que lo planeó alguna vez. Los humanos somos criaturas difíciles de domar, y algunos, inevitablemente, necesitan aprender la lección a base de golpes. A veces, el camino nos sorprende con desafíos que ponen a prueba nuestros reflejos y nuestra suerte. Este conductor en una carretera de Tailandia decide no adelantar al camión de transporte que va adelante, momento en el que un valiente motorista zigzaguea entre los vehículos y se adelanta, pero casi a mitad del adelantamiento se da cuenta de algo. Por fortuna, accionó los frenos rápidamente y se libró de ser aplastado. Ellison grabó este vídeo un día cualquiera de camino al trabajo. Un Subaru no podía esperar a que el tráfico se despejara, así que decidió acelerar y zigzaguear entre los carriles para adelantarse. Algunos coches son más difíciles de manejar que otros, y este tipo claramente no sabía controlar el suyo. La mala suerte puede golpear a cualquiera, pero hay que tener la habilidad para sortearla. Este Jaguar F-Type circulaba por la autobahn de Alemania cuando se encontró con un charco de agua que le hizo perder el control. En esos breves instantes de aquaplanning, donde todo pende de un hilo, es donde se muestra la verdadera habilidad al volante, y un poco la ayuda del Jaguar. Se dice que el azar no tiene favoritos, aunque practicar ciertos deportes es casi como jugar a la ruleta de la fortuna. Johnny Di Julius es un especialista en salto base, que tuvo una cita inesperada con el peligro, durante uno de sus saltos más memorables. Se encontraba en un salto grupal desde unos acantilados rocosos en Arizona, pero al abrir el paracaídas, algo salió mal. Después del susto, se sorprendió de seguir volando todavía, aunque había perdido mucha altura luchando contra la pared del acantilado, y se golpeó de nuevo contra un segundo acantilado. No resultó herido, pero tampoco estaba seguro de que alguien lo hubiera visto, ya que él había sido el último del grupo en saltar. Pasó aproximadamente una hora aferrado al acantilado, hasta que sus amigos pudieron encontrarle. Este grupo de escaladores se encontraba en una caminata de aclimatación en el monte Elbrus, cuando una enorme roca, del tamaño de un vehículo, se soltó y rodó hacia ellos. Por suerte, se deslizó sin golpear a ninguno de ellos. Un piloto italiano casi la palma en un espectáculo que quedó grabado para la posteridad. Según la información, el helicóptero pertenecía al cuarto regimiento Aves Alter, y estuvo a escasos centímetros de estamparse contra la montaña. El vídeo fue grabado en Merano, Italia, y muestra el momento en que el piloto pierde el control y está a punto de convertirse en parte del paisaje. En el siguiente vídeo captado por cámaras de seguridad, un hombre se desmaya en el andén del metro de Buenos Aires y provoca que una mujer caiga a las vías. El sujeto, que estaba apoyado en una columna, simplemente se desmayó, llevándose a la mujer por delante. En medio de la tensión, algunos pasajeros alertaron al maquinista agitando sus mochilas y pañuelos, y gracias a esta rápida intervención, se evitó una tragedia. Un hombre de 31 años de Texas salió al patio trasero de su casa para encender la barbacoa y cocinar algo para comer. Agarró un encendedor e intentó encenderla manualmente, olvidando el encendedor automático. Momentos después, el gas inflamable que se había acumulado le estallaba en su rostro. Dijo que conservó sus cejas, pero que ahora tiene un brazo izquierdo sin pelo. En otro impactante momento, un adolescente de 14 años fue aerotransportado durante varios metros al salir de un autobús escolar. Todo sucedió al quedar su mochila atrapada en las puertas del autobús, con su cuerpo suspendido por fuera. El chico salió ileso del absurdo incidente, aunque podría haber terminado con serias heridas o incluso la muerte, si las correas de la mochila se hubieran roto. El aumento de encuentros cercanos con tiburones en el mar pone de muestra que estos depredadores no están satisfechos con su dieta de focas y peces. Ahora, incluso se atreven a atacar kayaks y pescadores despistados. Uno de estos valientes aventureros, Scott Araguchi, se encontraba disfrutando de un tranquilo día en su kayak en Hawái, cuando de la nada, un tiburón tigre emergió de las profundidades y se estrelló contra un lateral de la embarcación. Scott no se dio cuenta de lo sucedido hasta que revisó las imágenes, y fue cuando vio semejante bestia marina. Según él, al principio pensó que se había estrellado con una tortuga, pero una tortuga no te arranca un pie de un mordisco. ¡Suscríbete al canal!